...que la teníamos a Meli con nosotros, en este caso para ofrecer uno de los temas que estamos siempre abordando en producción y que queremos que la gente también aproveche porque Meli siempre nos deja elementos e instrumentos más que interesantes para abordar el tema nutrición. ¿Cómo andás, Meli? Bienvenida, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Hoy a la distancia. Nos seguimos viendo. Exactamente, eso es lo importante. Seguimos en contacto, Meli. Vamos a hablar de trastornos alimentarios hoy. ¿Por dónde podemos arrancar, Meli? Sí. Exactamente. Trastornos alimentarios, porque es un tema que en esta época del año está muy a flote porque vienen las llamadas piletas, que queremos salir y mostrar nuestro cuerpo y vienen personas y dicen, ¿quiero estar bien para mí? Le digo, ¿quiero estar bien para vos o para el entorno? Claro. Tenemos toda esta imposición social que nos está en las redes, en el día a día, cada vez ese estereotipo que queremos llegar, que uno lo ve más en la mujer, pero se da tanto en mujeres como en hombres. Entonces, bueno, dije, vamos a ver un poquito de trastornos alimentarios, algo que por ahí tapamos, no vemos y está muy callado en el ámbito de la nutrición acá, en el hablar. Es un tema muy interesante que hay que hablar porque una de las soluciones de este tema es el hablar, el ir escuchando, que se trate en todos los ámbitos, diríamos, escuela, en casas, en las familias, para empezar a sacar los flotes y poder ver cuándo tenemos señales de que una persona tiene algún trastorno alimentario, o alguna alteración en la conducta alimentaria. Sí. ¿De dónde podemos comenzar, Beli? A ver, ¿cuál es el más frecuente? Ya un poquito nos metimos en lo que son los motivos que generan este tipo de situaciones, pero bueno, ya incluso estábamos viendo alguna plaquita. ¿Pero dónde podemos arrancar, Beli? Exactamente. Bueno, yo ahí, como puse en la primera plaquita, es un trastorno alimentario, es un pedido de ayuda silencioso, es una alteración en la conducta alimentaria. Nosotros vemos esto que es un síntoma, yo diría como, es como un airbag, es una alteración en la conducta alimentaria que es lo que vemos, pero no vemos la causa, las cuestiones emocionales, ahí está, las cuestiones emocionales. Estas cuestiones emocionales, lo que ocultamos y tapamos con la comida, que son frustraciones, problemas familiares, el bajo autoestima, se da mucho por el bajo autoestima, entonces ahí viene el que dirán, el que me importa, el de afuera, y viene que tapamos con la comida todas estas emociones, y vienen estos llamados trastornos alimentarios o conductas alimentarias, que hay un montón. Uno parece que hablamos de trastornos alimentarios, hablamos de anorexia y bulimia, y en realidad hablamos de un montón de trastornos alimentarios, que creo que hice una plaquita donde los nombro, los trastornos alimentarios, porque me parece importante que los nombremos, que sepamos que hay varios trastornos, ahí están, tipos, anorexia restrictiva, que es cuando uno hace una dieta restrictiva, que es uno de los síntomas y de las consecuencias que me lleva a un trastorno alimentario, por eso siempre acá voy a hacer mucho hincapié, que hagan tratamientos con nutricionistas, que hagan educación alimentaria, que vayan a profesionales, hagan tratamientos en equipos interdisciplinarios, con la ayuda de psicólogos, es muy importante. La anorexia purgativa, que tenemos episodios de vómitos, bulimia, que son pacientes con un normo peso, pero bueno, tienen episodios de atracones y luego el episodio de compensatorio con el vómito. El atracón, uno viene el atracón y dice, no, no tengo ninguna alteración, Meli, porque solamente de vez en cuando como un poco de más y me siento mal. Bueno, el atracón es un trastorno alimentario que lo naturalizamos y hay que tener mucho ojo. La pregorexia es un trastorno alimentario en las embarazadas. Ojo esto, las embarazadas, porque son personas que vienen con algún trastorno que tiene una distorsión de su imagen corporal y lo continúan durante el embarazo. Ponen en riesgo su salud y la del bebé, así que tener mucho cuidado y se recomienda no quedar embarazadas si tenemos algún trastorno alimentario. Trastornos alimentarios no específicos. Tienen un mix acá, tenemos episodios de ayuno prolongado, episodios de vómito, episodios de dietas destructivas, una obsesión con contar las calorías, entonces son consecuencias y hábitos no saludables. Ortorexia. Hay esto acá, ortorexia, dije, bueno, 100% personas que comen 100% alimentos saludables. ¿Qué pasa con estas personas? Ellos piensan que si van a comer algún lugar un alimento que no es saludable o hecho por ellos, se van a enfermar. Tener mucho cuidado, son personas que se aíslan, dejan de compartir las mesas familiar, los encuentran familia porque no quieren consumir el alimento que consumen en su familia y se empiezan a aislar y piensan que tienen 100% razón de lo que tienen que comer y personas muy cerradas. Vigorexia, otra patología que también todas tienen acá, se me caen los auriculares, todas tienen alteraciones de la distorsión de la imagen corporal, pero la vigorexia, personas que se ven muy delgadas y tienen muchísima masa muscular. Ellos ven una cosa y en realidad es otra. Y la vía bulimia, son personas bulímicas, son personas diabéticas que presentan episodios de bulimia. Es peligroso porque son personas que necesitan de la insulina y no se la quieren inyectar por miedo a engordar. Así que tener mucho cuidado con todos estos tipos de trastornos alimentarios. En la familia a veces estas personas no son conscientes de que lo tienen, el entorno a veces no sabe cómo ayudar, yo la forma que recomiendo de ayudar es prestando atención, yo ahora voy a dar unas señales de alerta que tenemos que tener mucho cuidado, y ojo, que nos van a indicar si tenemos algún familiar o amigo que tiene algún trastorno en la conducta alimentaria y hablar, escuchar, no ir al choque, no ir a pelear porque son personas que les cuesta hablar, que no van a ser conscientes de la alteración que tienen y no vamos a encontrar ninguna solución. Bueno, muy bien. La verdad que es sorprendente, sí, es cierto, esto de Meli, la cantidad que uno encuentra fuera de lo que son los, entre comillas, tradicionales, sino trastornos alimentarios, me sorprendió mucho esto de las personas que se alimentan saludablemente y que llegan a tal punto en que, bueno, ya no quieren compartir cosas porque piensan que no es saludable y esto los termina aislando, ¿no? Cuántas situaciones, la verdad que en particular, y que parten de lo alimentario también, ¿no? Qué bárbaro. Exactamente. Esto parte de lo alimentario porque con lo alimentario tapamos todos esos síntomas, es un síntoma, tapamos todas las consecuencias y causas de algo emocional. Claro, claro. Uno con el alimento nos relacionamos todos los días y en todos los momentos, desde que estamos en la panza tenemos relación con el alimento. Entonces, hay que hacerse amigo de los alimentos, tener una buena relación y empezar a quererse uno mismo. Por eso siempre yo insisto en la educación alimentaria, en una alimentación consciente, para poder tener una buena relación con uno mismo y empezar a solucionar de a poquito esto y no estar tanto presente en el qué dirán, en cómo me siento. Todos los cuerpos, nunca vamos a ser todos los cuerpos iguales por más que comamos todo el mismo alimento. Entonces, empezar a quererse uno mismo. Meli, me dijiste que tenías señales, ¿no? Tenías algunas señales de lo que pasa con esta gente, compararse, cuéntale el entorno. Bueno, unas de las señales son que se aíslen, que dejen de compartir socialmente en familia o con los amigos las comidas o que llevan comidas de diferentes preparaciones. No, no quiero comer la hamburguesa, no quiero comer la pizza, me llevo mi comida. Bueno, hay que tener ojo. Porque si es una patología o ya tenemos algún trastorno. Usan ropa más volgada, empiezan a hablar todo el día de nutrición del cuerpo y tienen eso en primer objetivo en la cabeza. Empezamos a hablar todo el día del cuerpo y empezar a hacer comida saludable. Hablan todo el día de la nutrición, de la comida. O sea, tienen paipenes en el peso, fluctuaciones en el peso, cambian los hábitos alimentarios, se enojan, tienen un carácter más irritable, cualquier cosa que les decís les molesta y van al choque. Entonces, todos esos puntos son para tener en cuenta ahí la actividad física excesiva. Estos también, los de la vigorexia, hacen tanta actividad física que hasta dejan de compartir los momentos en familia para ir al gimnasio. Hasta el punto que llegan. Tremendo, tremendo. Meli, te consulto. Por ejemplo, esta gente, uno ve, la verdad que quizás sea superficial, la mirada o el punto de vista, gente que comparte en sus redes, que se muestra constantemente con figuras o fotos de comidas abundantes, comidas chatarras, fotos. Y sin embargo, uno ve que, salvo que sea por una cuestión de genes, son flacos, son más flacos que la media quizás. Y sin embargo, también es una señal, puede llegar a ser una señal esto de algún tipo de trastorno, de querer aparentar algo que en realidad detrás no se lleva a la práctica. Muestran algo que, exactamente, no lo llevan a la práctica. Muestran algo que quieren que la gente vea, pero no, en realidad después de la puerta para adentro, yo digo a los pacientes, cuando vienen al consultorio también, uno acá puede contar lo que quiere, pero después uno no ve lo que hacen en la casa. Esos platos abundantes o esa comida chatarra, no es bueno hacerlo a diario, como tampoco es bueno a diario, ahí estamos viendo, el 100% saludable. Yo creo que es mantener un equilibrio y no dejarse llegar por todo lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos publicado, o porque mi amigo hizo un plan alimentario, fue tal y bajó tanto. No existe la magia. Por eso también me pareció muy importante hablar en este momento, porque es la época del año donde quieren venir y que haga uno milagro y en una semana salir con 15 kilos menos del consultorio. Y no existe. Esto es un cambio día a día, un cambio de hábitos, un cambio desde acá para todos lados. Entonces, bueno, y para ayudar y para ver, porque estos trastornos alimentarios lo vemos mucho en los adolescentes, y a mí me está preocupando, que hoy en día con esto de Instagram, suben muchas fotos, los cuerpos, las mallas, y se empiezan a comprar. Entonces, bueno, como papás estar atentos, si vemos algo raro, bueno, de última acudir a un profesional y ver cómo puedo ayudar en mi casa para poder evitar estos trastornos, o bueno, tratar de disminuirlo lo más posible, porque hay muchísimos. Hay miles de casos. Nada más que uno no es consciente de todos los que hay hoy en día. Meli, y la verdad que, ya para ir cerrando, si no tenés nada más por allí, si hay algo que ha sido común en todas estas columnas que venimos desarrollando en lo que fue el bien de mañana del 2021, y en este arranque del 2022, es que siempre pregonás esto del equilibrio. El equilibrio a la hora de comer. El equilibrio de esto de, de ni súper, súper, súper saludable, que está bien, pero, o sea, intercalando y mantener una forma de vida saludable más que algo que implique cortos periodos de tiempo, resultados rápidos y que no se puedan llegar a mantener a lo largo de un periodo de tiempo un poco más prolongado, ¿no? Exactamente. Se dio muchas veces, muchos de estos casos de trastornos alimentarios se dan por empezar dietas restrictivas. Así que, ojo, bueno, todos los colegas acá trabajamos de diferente forma, pero bueno, tratar de buscar algún colega que haga tratamientos de alimentación consciente, de educación alimentaria, si nosotros tenemos ya algún hincapié que vamos para alguna desesperación o alguno de estos que queremos más. Y entonces, buscar profesionales que nos ayuden y esto, como decía Luchi, el equilibrio. No es no como, o llega el lunes, me como todo el fin de semana y el lunes no como nada, no. Tratar de mantener el equilibrio que se puede y mantenemos un cuerpo sano, saludable y lindo, que todos los cuerpos tienen algo lindo, algo no nos va a gustar, pero bueno, buscar el lado lindo de cada cuerpo y empezar a creerse uno mismo. Exactamente, tal cual. Meli, muchas gracias, un gran abrazo, nos encontramos la semana que viene. Gracias a ustedes. Gracias.